Se da la partida de la séptima carrera. Por quinta línea, el Maracas busca la punta. En el segundo lugar se ubica Seigreis. Tercero en la baranda, Mr. Brownstone. Cuarto pasando por fuera, Black Dejer. A continuación han dejado a Reina Moraima. Más atrás, Tofanela. Cenizo Cantor y Reserva. Van llegando a la altura de los últimos 900 con el Maracas en la punta. El Maracas, medio cuerpo de ventaja, ataca por dentro Mr. Brownstone. A tres cuerpos en el tercer lugar, Black Dejer. A un cuerpo, cuarta Seigreis. A continuación, Reina Moraima. Van llegando a la altura de los últimos 600. Continúa la perea por dentro Mr. Brownstone. Por fuera, el Maracas. A dos cuerpos quedó Seigreis. Luego Black Dejer. Recta final de la séptima del programa. Apareció Mr. Brownstone por dentro con un pescuezo. Segundo el Maracas. Tercer acercándose por fuera, Seigreis. En los últimos 300. Mr. Brownstone por dentro y Seigreis que toma fuerza abierta. En los últimos 250. Seigreis por fuera alcanza y domina. En el segundo lugar Mr. Brownstone. En los últimos 100. Seigreis adelante. Seigreis sacó dos, tres cuerpos y llegaron. El segundo lugar para Mr. Brownstone. Tercero el Maracas. Cuarta reserva. Quinta Tofanela. Sexto Black Dejer. Séptimo en línea. Cenizo Cantor con Reina Moraima. Gana la séptima del programa. El número 4, Seigreis. Con la monta del aprendiz Edgar Yupanqui.